Muchas son las aflicciones del justo De nuevo, ¿Quién es justo? Aquí, levanta la mano Si eres justo Siempre que vean en la Biblia justo Ciertas cosas positivas van a declararse Sobre esa persona que es justa Entonces lo que tenemos que ver Y hay que les repito y lo que te repito Nadie aquí es justo por sus propias obras Es más, que posiblemente aquí hay muchos entre ustedes Que son unos descarados Entonces aquí no hay nadie Es que es justo por sus obras Algunos de ustedes cogían droga Algunos de ustedes han matado gente Pero aquí viene de todo Algunos de ustedes están en la parada de orgullo Sea lo que fuera Nadie es justo por sus obras Somos justos por la justa obra de Jesucristo Entonces si tú has recibido a Cristo en tu corazón Quiero decirte que la sangre que Él derramó Dos mil años atrás Se reactiva sobre ti Aunque tú no la veas Es una cosa espiritual Esa sangre es perpetua Esa sangre se reactiva sobre ti Cuando tú recibes a Cristo Y permites que Él entre a tu vida Y quiero decirte que te limpia de pecado Y de todo lo injusto que tú has sido Por lo tanto no eres justo por tus obras Eres justo por la obra Que Cristo hizo Que fue morir en la cruz Y derramar sangre para tu provecho Entonces si esto no es recibido en revelación Cuando cristianos Que ya han recibido a Cristo Ven la palabra justo Rechazan el decir esto es para mí Y entonces está rechazando Lo que acompaña el ser justo Porque aquí dice claramente Muchas son las aflicciones de quien Pero de todas ellas le librará Jehová Quiere decir que si tú no te ves como justo Todas las aflicciones que tú tengas Dios no te las va a librar Porque Él nada más que se la libra Aquellos que reconocen que son justos ¿Me comprenden lo que estoy hablando? Él nada más que lo libera de lo que venga Aquellos los cuales comprenden que son justos No por sus obras Pero por la obra de Cristo en la cruz Entonces yo puedo decir Esto que viene después es mío Muchas son las aflicciones mías Pero de todas ellas me libra el Señor Date un aplauso ¿Sabes lo que yo te estoy tratando de martillar? Que esta palabra Que está ahí es información Cambie de información a ser revelación Porque ahí está hablando del justo Pero tú tienes que recibir la revelación Que está hablando de ti Y tú tienes que reclamar Que lo que viene detrás Que acompaña esa palabra justo Es tuyo Es una situación de revelación Revelación La palabra información Tú puedes leer la Biblia completa Y sabértela mentalmente Y es solamente información Como sabes historia Colón descubrió América Pero cuando esa palabra se revela La hace es tuya Y empieza a impactarte La fe sin revelación no funciona He dicho que la fe sin revelación no funciona Porque la fe es creer lo que Dios dice de ti La fe es creer lo que Dios dice que es tuyo Y a veces lo leemos así Mira lo que Dios dice Mira lo que no, no Pero como esto Como esto La fe revela lo que Dios dice que es tuyo La fe revela lo que Dios dice que te da Y te promete Entonces la revelación No es simplemente leer información Sino saber que ese justo soy yo Y saber no solo que ese justo soy yo Que pase lo que pase La aflicción que venga en mi vida Sea aflicción por económica Sea una aflicción matrimonial Sea una aflicción por enfermedad Sea una aflicción porque mis hijos caen en droga Sea una aflicción por lo que sea Por lo que sea Yo creo lo que dice He tenido la revelación que el justo soy yo Por lo tanto Lo que sigue es mío Y toda aflicción que pueda venir a mi vida Hay promesa de seguro Que Dios me saca de eso Eso es revelación Más que información Sin revelación no hay fe La fe es de suma importancia Porque todo, todo, todo lo que Dios nos promete Se activa a través de la fe ¿Qué es la fe? Creer Pase lo que pase Que lo que Dios está diciendo Es lo que es Y no es tan fácil Aquí es fácil Aquí todo el mundo tiene fe Levanta las manos Cuando llega ahí afuera Que te está esperando Satanás con el tridente Para pincharte el trasero ¿Me entiendes? ¿Están viendo lo que les quiero decir? Está esperándote con la aflicción Está esperándote con el problema Está esperándote con la situación Y ahí es cuando tú tienes que acordarte Que el justo eres tú Tú tienes que acordarte Que tú estás limpio con la sangre de Cristo Tú tienes que acordarte Que el justo eres tú Venga lo que venga Pase lo que pase Dios te saca Si tú puedes creer Porque todo es posible Sí puedes creer Sí puedes creer Porque es tu fe La que activa Lo que Dios dice que es tuyo Dios dice que es tuyo Se activa En tu creyéndolo Pero creyéndolo Y siempre vas a tener obstáculos Porque tu mente Está acostumbrada Y te acostumbrada Al razonamiento Y las realidades están ahí Las realidades están ahí Si me duele Y el médico dice Que tengo tal cosa Estoy enfermo Sin embargo Dice la Biblia Que Cristo en la cruz del Calvario Se llevó tu enfermedad Tienes una situación ahora fuerte Porque no es lo que Dios diga Ni lo que dice el médico Es lo que tú escojas Tú puedes escoger Lo que dice el médico Y quedarte enfermo Pero yo quiero salirme De esta aflicción Ah pues entonces Tienes que recibir La palabra de Dios Que dice que Cristo se la llevó Tienes que empezar a creer De que si Cristo se la llevó No es para que tú la tengas Por lo tanto Tú tienes que empezar a declarar Que eres sano Cuando todavía estás enfermo ¿Qué te parece? Ay yo no puedo decir Yo tengo que decir Que soy enfermo Entonces te vas a quedar Enfermo tolete ¿Quieres salirte? Haz lo que Dios dice No lo que tú percibes Dios te ha dado la mente Para que tú la utilices Mientras Él se calle Pero si Él habla Olvídate de tu mente Olvídate del razonamiento Dios creó tu mente Él sabe cuando tú Debes suspender el pensamiento No me mires En ese tono de voz Es así O te inclinas A lo que Él dice O te quedas Con la aflicción Porque Él promete Sacarte de la aflicción Si tú Pones en práctica Su promesa Que va de acuerdo A la problemática Que tú estás pasando Dios quiere Dios dice La Biblia que La Biblia dice Que Dios Es el Dios Que prospera a su pueblo ¿Y cómo lo prospera? No financieramente Claro que financieramente Si Él es el dueño Del oro y la plata De acuerdo a lo que dice La Biblia Y dice En el Nuevo Testamento De que Él se hizo pobre Para hacerte a ti rico Ay pero yo recibí a Cristo Yo amo al Señor Y yo estoy pobre Bueno entonces empieza A creer diferente No pero es que Mi familia siempre Ha sido pobre No importa lo que siempre Tu papá y tu mamá Que todos estaban pelados Dios no quiere Que tú estés pelado Tienes que creer diferente A tu mamá A tu abuela Y a todo el mundo Tienes que creer diferente A tu abuelita Por mucho que la quieras Es lo que Dios dice No es lo que dice Tu abuela Acabo de aceptar eso ¿Me entiendes Lo que estoy hablando? Y posiblemente seas tú Quien vas a ayudar A tu abuela a creer Porque tú estás En un nivel mayor De tu abuela Mi mamá Era una gran mujer Que amaba al Señor Pero se pasó Toda la vida Encendiendo velas Nunca le resolvió nada Un poco Un poco Un día Quema la casa Con una cortina ¿Me entiendes De lo que estoy hablando? Entonces ¿Qué es lo que sé? Hay que empezar A ver ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios dice? Y empezar A creer lo que Dios dice En contra De lo que ha sido enseñado Y no solo En contra De lo que ha sido enseñado En contra De mi propio Razonamiento Porque mi razonamiento Razona Las realidades Naturales Evidencias Naturales Pero Dios Tiene algo mayor Que decir Acuérdate Como yo siempre digo Dios está En otra liga Nunca me diga Bueno yo sé Lo que dice Dios Pero No me está Que es un pero Porque Pero quiere decir Que no estás de acuerdo Con lo que Dios dice Y entonces Para tú no estar De acuerdo Con lo que Dios dice Tienes que sentarte A discutir con Él Ya te digo El día que tú hagas Una estrella Una sola Media luna Te voy a poner Una media luna No la que te comes En la merienda Una media luna Te digo a ti Que entonces Puedes sentarte Con la mesa A discutir con Dios Pero tú no has inventado Nada nunca en tu vida Cállate la boca Y obedece Lo que Dios dice Que sabes más que tú Tienes que soltar El presente Para entrar en el futuro Y en el futuro Dios tiene grandes cosas Para ti Tremendas cosas Me estás oyendo Tremendas Tremendas Hay cosas grandes Hay cosas grandes Para ti Bendito Cristo De la gloria Tienes que soltar Lo de atrás Para entrar En lo delante Dios tiene nuevos niveles Pero depende de ti Que te esfuerces En sacudirte Haz así Sacudete 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 Genovevo Sacudete Gloria a Dios Hipersensibilidades Ay Ella es tan sensible Tiene que soltar La hipersensibilidad Tú llegas a un lugar Ahora tú llegas aquí Están hablando ahí Y tú vas a saludar Pero están metidos En su conversación Y ni se dan cuenta Que tú llegaste Y se lo están hablando De mí ¿Cómo estás hablando De ti chico? No seas tolete chico ¿Cómo que están ¿Cómo que están Hablando de ti? Porque están Hablando en su conversación Y tú entraste Ya tú quieres Ya que te tiren La flomba roja Que tú Ay mira llegó fulano Están hablando Algo serio ¿Por qué van Te van a saludar Más tarde? Ahora tú pienses Que te están hablando De ti Por eso no te saludaron ¿Tú sabes cuánta gente Piensa eso? ¿Tú sabes cuánta gente Se molesta conmigo Si no ven caminar Por el pasillo Yo no los saludo Pero bendito Dios Oramos para que se rompa Ese maldito demonio La hipersensibilidad Puede ser uno De tus mayores Enemigos Porque crees que todo el mundo Está en contra tuya Y todo lo interpretas Como que va contra ti En tu matrimonio Es horrible Porque crees que todo Lo que tu marido Te dice Tiene un No, no Ay, él me dijo tal cosa Él me dijo lo otro Y entonces Todo es una tragedia Entonces ¿Qué te pasa mamita? Nada Y cuando te dicen Nada Es porque es algo La mujer cuando te dice Nada es algo Cuando la mujer Te dice Nada No te vaya Bueno Tú me dijiste Que nada Entonces Múdate Si ella te dice Que es nada Y tú te vas Y le dice Me dijiste Que es nada No Entonces Se supone Que tú seas Inteligente Suficiente Para cuando ella Diga nada Que tú sepas Que hay algo Grande Entonces Te tienes que quedar En contra de tu orgullo Porque tú no quieres volar Porque tú sabes Que pasa algo Pero entonces Tú quieres volar Volar Pero tienes que quedarte Y entonces Ella se viene Y te dice Ya te dije Que nada No 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 Firme y adelante Como un guerrero Es la verdad Las mujeres Son diferentes A nosotros Desafortunadamente Entonces Tienes que quedarte Mamita No Yo sé Que nada Pero yo quiero Quedarme aquí contigo Ya estás ganando La batalla Sin saberlo Estás aprendiendo Federico Estás aprendiendo algo Así que tú estás casado Hace 40 años De dolor De tristeza Y es porque Cada vez que ella dice nada Tú te vas Estás aprendiendo algo Después de tantos años Complejos Hipersensibilidades Y cuando hablo de celos Hay diferentes gamas No solo No solo el celo Enfermo Sobre todo Esto pasa Con parejas Más jóvenes ¿Con quién Estabas hablando? Con el señor ¿Con quién señor? Ya te Fui Una cara de oro Y la muchacha Está hablando Con el tipo El tipo Vino a pedir Una dirección Ella nomás Que está diciendo Doble en la esquina Y en la farmacia Doble a la derecha Yo te vi señalando Le estaba diciendo ¿Dónde tú vives? No chico Estaba hablando De la farmacia Que estaba en la esquina El celo Enfermizo De los hombres Pero el celo Enfermizo De la mujer Le ha costado Trabajo A un montón De gente Llaman cada 15 minutos Quería saber Cómo tú estás Papito Mentira Quiere saber Si está ahí O si no están Al trabajo Lo votaron Al tipo Por culpa tuya Porque no puedes Recibir tantas llamadas Lo votaron Por culpa tuya ¿Me estás oyendo Catalina? Por culpa tuya Entonces Ahora tú le caes A él que no tiene trabajo Cuando lo perdió Por culpa tuya Y cuando conseguí Otro trabajo Vas a estar peor Entonces Lo que te quiero decir Tenemos que Comprender Que los celos Enfermizos Enferman el matrimonio Y Lo hacen De Caducar Finaliza Está el otro celo Que no es un celo Romántico Está el celo De que las personas Se encelan De otras Se encelan La envidia Está en otro nivel Ya la envidia La envidia Es un celo Extremo La envidia Ya es una situación De que Esta persona Te envidia Tanto Que aunque Ellos no puedan Tomar tu posición Ellos no quieren Que tú la tomes Porque ellos no quieren Que tú avances Más que ellos Sí ¿Sabes lo que pasa? Yo estoy diciendo Todo esto Porque todos Vamos a entrar En un nuevo nivel Y si vamos a entrar En un nuevo nivel Tenemos Alguien Tiene que dejarles A ver algo A ustedes Para que ustedes Puedan medir Donde estoy yo Yo te digo Todo esto No para que te rías Deberías Deberías recoger Otra ofrenda Yo por decirte Todo esto Yo te digo esto Para que tú te midas Y tú sepas En qué nivel De complejo Tú estás Para que tú Reconozcas Cómo tú operas Con tu marido Con tu esposa Porque de acuerdo Como si somos Cierta inteligencia Y nos medimos Entonces al medirnos Sabemos lo que Tenemos que resolver Para poder soltar El ayer Y entrar En el próximo nivel Porque tú no puedes Tú no puedes entrar A no ser que tú sueltes Tú no puedes entrar A no ser que tú sueltes Tú no puedes subir Una escalera Y entrar en el próximo escalón Y quedarte pegado Al escalón de atrás Porque te vas a romper La nariz Tienes que soltar El otro escalón Para que entres En el próximo escalón Y soltar Y llegar ¿Me entiendes? Con Dios Es una cosa constante Suelta y entra Suelta y entra Y el entrar es subiendo Siempre con Dios Hay subida Hace años Hubo una pareja La iglesia era pequeña Pero muy cercana A nosotros Y esta gente Siempre nos daba Nos bendijo Económicamente No solo A la iglesia La bendecía Nos bendecía A nosotros Como pastores Económicamente Nos bendecían Y ellos decían Ustedes van a prosperar Acuérdense que nosotros Cuando yo llegué Aquí Yo tuve seis años De misionero En las montañas De Guatemala Con los indígenas Y después pasé A las selvas de Belice Llegué aquí Sin nada Gracias a Dios Mis padres estaban Yo hacía una comida Al día En casa de ellos Me daba pena Seguir comiendo ahí Porque no tenían mucho Me acuerdo que Vino este Se convirtió este hombre Carlos se llamaba Y él tenía mucho oro Medio marimbero Él se arrepintió De la marimba Todos nos arrepentimos De algo Dios sabe Lo que tú has hecho Que te estás riendo Pero el punto Que él cogió Todo el oro Que tenía Hizo dos cruces Así Más grandes Que la del papa De oro Acababa de llevar A Cristo Estaba bien emocionado Y me llegó un día Con la cruz Que le llegaba Hasta el ombligo Y me dice Pastor Y esta otra cruz Para usted Yo lo llevé A Cristo Estaba emocionado Se había arrepentido Tremendo Amaba al Señor Y él veía Que eso Y me dio la cruz De oro Romano Pasaba Entonces Él me seguía Diciendo Usted no la traje Y quería que yo La llevar A predicar Con la cruz Esa Y usted nunca La va ¿Cuándo usted La va a traer? La cruz Mire mi cruz Yo sé Hijo mío La cruz Ya un día Le dije Mira Ya la cruz Tuya Yo la empeñé Papo Yo la empeñé Porque yo no tenía Que comer Y yo sé Que la cruz Está muy bonita Pero yo tenía que comer Y eso era oro ¿Me entiendes? Y yo Cristo Lo llevo en mi corazón Le dije Tú estás tu cruz Pero yo tenía Que comer Y la empeñé Al principio Fue un shock Para él Pero después Yo le expliqué Tengo que comer Y lo único De valor Que tengo Es la cruz Que tú me trajiste Así que Dios Te dio eso Para que yo comiera No para que me la pusiera Se están gozando Vamos a ver Que es otra ofrenda Vamos a ver Oye Pero eso no es lo que Yo quería decir Lo que quería decir Dije eso Porque cuando yo Empecé aquí No fue fácil No fue fácil Ahora la gente Me ve manejando ¿Cómo se llama el carro? Un escalade El pastor maneja Un escalade Empiezan a ladrar Porque todo el mundo Ve la gloria Pero no saben La historia No saben Los seis años Que yo me metí Con los indígenas Comiendo ahí Que yo me despertaba Y un gallo En la cabeza En la frente a mí Ustedes no saben Y en Belice Me rata Me pasaron por arriba Tengo historia Para contar No saben eso Y cuando llegué a Miami Gracias a mis padres Que tenían una casita Y yo comía con ellos Y dormía ahí Pero yo no tenía nada Yo no tenía nada Pero le he creído a Dios Y me ha bendecido Así que gócense Si yo soy bendecido Porque si yo soy bendecido Yo le estoy guiando Ustedes Lo que le quería decirle Es que esta pareja Oye Nos ayudaron Eran una bendición Económicamente Que está con nosotros Nos ayudaban mucho Estábamos un poco atrás Económicamente Y ellos Van a prosperar Van a prosperar De pronto Dios empieza a bendecir Empezamos a hacer una casa Que nos costó mucho Fue un gran esfuerzo Primero adquirimos la tierra Y nos dieron un chance Yo no sé Como yo perdí todo Porque fue Me pasé Y me repasé El hombre me dio un chance Me siguió dando un chance Compramos la tierra Después cuando empecé A hacer la casa Algunos me regalaron el techo Otros me regalaron el piso Fue una gran bendición Pero La casa que hicimos nosotros Era mejor que la de ellos Entonces Ellos querían que yo prosperara Pero si mi prosperidad Era mayor que la de ellos Cambia la situación Tú puedes querer Ayudar a alguien Pero después que ese alguien Te sobrepasa a ti Hay que ver como tú ves la cosa Si tú tienes tu negocio Dale gloria a Dios Por tu negocio Pero no te preocupes Si el negocio es más grande Que el de la esquina Es más grande que el tuyo Tú vas a crecer Pero tú vas a crecer Cuando te olvides Del negocio de la esquina Mientras tú estés amarrado Con el negocio de la esquina Y tú quieras aparentar Que tu negocio Es más grande Y hace más que el de la esquina Tú verás que posiblemente Vas a empezar a ir para atrás Poco a poco Te lo digo Como que estoy parado Te estoy guiando a entrar En el próximo nivel De tu tierra prometida Gloria a Dios Con frecuencia Nos quejamos De la delincuencia Los niños abandonados Jóvenes adictos A las drogas Y la desintegración De las familias Y gran parte de la responsabilidad Recae sobre el género masculino Dios me permitió Escribir un libro Para tocar este importante tema El cual lleva por título ¿Qué tipo de hombre eres? Ahí hablamos de la posición del hombre La posición del hombre Como cabeza del hogar ¿Cuáles son los enemigos Que atacan a nuestros hijos? ¿Cómo mantener la unidad familiar? Entre otros temas El libro que todo hombre Y toda mujer De seguro Debe leer Estoy seguro De que si te apropias De estos consejos Y enseñanzas prácticas Se abrirán puertas De bendición Para ti Y para los tuyos ¡Suscríbete al canal!